Muy buenos días, tengan todos ustedes en esta mañana de este miércoles 30 de noviembre de este año 2022. Estamos finalizando el mes, estamos en la primera semana de Adviento. Vamos a comenzar el mes de diciembre, que es un mes de gozo, de alegría por el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy celebramos la fiesta de San Andrés Apóstol. Dice el Evangelio que Jesús, caminando por la orilla del lago de Tiberiades, ve a dos hermanos que están pescando, que están arreglando sus redes. Y los llama. Uno de ellos es Simón, Pedro, y su hermano Andrés. Este es el apóstol que hoy nosotros estamos celebrando. Recordemos que la vida del apóstol es la respuesta a una vocación, es decir, a un llamado que Dios le hace. Es Jesús el que llama a sus discípulos. No son los discípulos los que escogen a Jesús, sino que es Jesús el que los va llamando. Ellos estaban entretenidos en su trabajo, estaban ocupados ahí en su accionar como pescadores. Es Jesús el que los llama y ellos dejándolo todo, se van detrás de Jesús. Por eso la vida del apóstol es la respuesta a esa llamada que Dios les hace. También nosotros somos llamados por Dios para ser los discípulos suyos hoy. Cada uno de nosotros, los bautizados, ustedes y yo, hemos sido llamados por el Señor para formar parte de la iglesia, para evangelizar, para hacernos responsables del anuncio del Evangelio hoy a todas las gentes, a todas las personas. Y debemos hacerlo con nuestra palabra, por supuesto, pero también con nuestra vida. Recordemos como San Francisco de Asís en una ocasión llevó a uno de sus hermanos a predicar. Y dieron una vuelta por Asís y cuando se regresaban a su casa le dice el hermano a Francisco, y no vamos a predicar, dijo, ya predicamos, ya la gente nos vio. Esa es una predicación y eso es lo que nosotros debemos hoy transmitir. Que la gente vea cómo nos amamos los cristianos, cómo nos servimos, cómo nos ayudamos, cómo estamos los unos por los otros en ese esfuerzo de ser mejores cada día. Eso es lo que es predicar el Evangelio de Jesús. Llevarlo a la vida, que nuestra vida sea un reflejo de lo que Jesús ha hecho en cada uno de nosotros. Un feliz y santo día para todos. Llevarlo a la vida, que nuestra vida sea un reflejo de lo que Jesús ha hecho en cada uno de nosotros. Llevarlo a la vida, que nuestra vida sea un reflejo de lo que Jesús ha hecho en cada uno de nosotros. Llevarlo a la vida, que nuestra vida sea un reflejo de lo que Jesús ha hecho en cada uno de nosotros. Llevarlo a la vida, que nuestra vida sea un reflejo de lo que Jesús ha hecho en cada uno de nosotros.